hola hermosuras cómo están están súper bien y pues quería enseñarles hoy lo que me llegó de amazon aquí para enseñarles poco a poco quiero acomodar la cámara así y bueno miren aquí tengo la cajita de amazon compré varias cositas que necesitaba ya ven que ahorita pues me está aún no saliendo mucho y la primera cosita es esta que encargue a no les enseñe pero apenas este le comparamos una computadora ángel y él quería un ratón entonces agarre y encargue un ratón bueno encargue dos para ver cuál más le gusta todavía no llega de la escuela entonces miren este es uno está súper miren qué bonito está este es uno no sé cuál le va a gustar pero me imagino que le va a gustar este ok este es uno me encargue dos porque pues y luego también necesito uno para giovanni para ahorita que a veces les dan homeschool porque como a veces los viernes no van a la escuela y este es uno así está la cajita y aquí está el otro está la otra cajita miren así se ve este entonces dice happy trae una tarjetita son muy parecidos son muy muy parecidos pero este tiene como como para poner el dedo no sé así no se tiene botones aquí al lado y así se ve abajo bueno saber cuál le gusta los dos son bluetooth y este pues a ver cuál le gusta que le guste pues se lo queda y vamos a ver qué otra hay amigas encargue el otro día que fuimos a el otro día que fuimos a cómo se llama a allá la al este a donde hubo la reunión de muchos real estés y banqueros y prestamistas y todo me estaban pidiendo mi tarjeta y yo vi que mi amiga ángela traía una carterita así como estas bien kids y ella la de ella es negra pero yo pedí una rosita y me encantó miren es como para guardar las business cards y se me hizo súper bonita miren ahí quiero poner mis tarjetas de real estate y traerlas así ya llegó ángel cuando este quiera así las voy a traer y esta es y está muy bonita para las business cards y así no se maltratan y cuando tú las estés dando están este bien presentables y en buenas condiciones porque ya saben con niños luego no se puede ay encargué esto es lo que más me encantó amigas que lo vi en un vídeo en tiktok en una americana este en una americana no era hispana pero es una una tetera porque ahorita he estado tomando mucho té y la tetera que tengo no me parecía ay miren qué hermosura está bien bonita y lo que haces es que miren ahorita la voy a lavar y la voy a estrenar porque de hecho me quiero hacer un té y qué bueno que ya llegó lo que se hace es que aquí se le ponen las hierbas o el té lo que sea y se coloca aquí en en medio se llena de agua caliente y se coloca ahí entonces todo todo se extrae todos los estos del té todas las vitaminas o lo que sea es como por ejemplo le puedo echar aquí cúrcuma o jengibre y ya nomás lo pongo aquí en esta tacita con agua caliente y todos los estos nutrientes se salen aquí ya nada más miren viene con unas tacitas y esta esta taza es resistente a lo caliente y viene con estas tacitas miren trae cuatro la de cuatro tacitas la de cuatro tacitas osea que esta super bien me gustó y ahorita que la estrené se las enseño la voy a lavar primero y ya ay que me agarré pues ya creo que esto tengo esto este es este es como un endulzante que se llama es como un endulzante de azúcar del monje monk fruit se llama este vi que este un chef este que es vegano este la recomendó así es que me interesó y la quería probar a ver qué tal está ay y esto de aquí amigas este de aquí ahorita les digo angelito ven y este de aquí amigas lo voy a abrir no sé pues lo bueno que no es nada que que este se se pueda este este lastimar le dije angelito que me viniera a ayudar pero dice que está hablando la farmacia porque este necesita que le llegue su crema para la pero mira aquí está lo que es ahorita que lo arme angelito se los enseño es un mini trampolín para brincar aquí adentro que últimamente estaba investigando y supuestamente brincar en el trampolín por lo menos unos 15 ay déjenme que no me gusta como me veo este si brincas por lo menos unos 15 a 20 minutos es como si caminaras una hora y ya saben uno pues practicando y encargué uno yo y uno encargó Marta ay también mi hermana este se encargó uno no sé cuál encargaría ella pero este tiene muy buenos reviews así que está resistente soporta hasta 300 libras entonces lo voy a calar ahorita que venga angelito le voy a decir que me ayude a armarlo ya viene quiero que me ayudes a armar este por favor no ok si ahí está nada más échate el salmón está en el hornito y ahí está el plato ya servido ahí donde lo destapaste Toño vente para acá entonces ya que voy a lavar ahorita la ollita amigas me voy a poner a lavar la ollita y ya les enseño como voy a preparar el té la verdad este es la primera vez y supuestamente es resistente al calor porque como se ve bien este pues se ve de vidrio pues me da miellito pero pues me imagino que que es resistente no lo sé se ve bien delgada pero bueno vamos a ver ahorita entonces este nos vemos en un ratito ok ya está Giovanni Giovanni saluda miren están la computadora y ya dale share a la tele dale share por favor me gusta que use acaba de llegar de la escuela también pero pues está usando comió y se pide a usar la computadora entonces ahorita que tengo trabajo que hacer voy a ir a hacer unas camisas pero bueno no se las hago de tos ahorita me voy a ir a lavar ollita para hacerme el té y relajarme y irme a hacer las camisas bueno ahorita nos vemos luego y miren amigas pues ya aquí ya le puse le puse cúrcuma, jengibre y le puse un poquito de este té que es de durazno y esta cosa ya la lave y se desarma y ya lo que se hace que se pone aquí y miren tiene la cubetita por si nomas quiere sacar la cubetita y ya lo único que se le hace se le pone agua caliente pero como yo tenía un poquito con ahí vamos a echarle yo no se amigas pero no me da nada de buena espina es que como yo la siento como es vidrio siento que se va a romper a ver no se todavía no le tengo confianza pero bueno vamos a ver ahorita vemos me voy a servir mi té a ver que tal esto es como para recibir visitas y ponerla en la mesa y tomar y aquí estoy yo a ver déjenme ver qué tal está ay qué rico gracias dios mío estoy cansado hoy fue un día bien largo luego todavía de que uno va a trabajar tienen que llegar a hacer de comer que difícil a poco no creen que yo antes trabajaba mucho trabajaba pero bueno trabajaba en una fábrica antes de que cuando todavía este no tenía a Giovanni trabajaba en una fábrica 12 horas y pero ya llegaba a la casa y a veces ya no cocinaba a veces pues me ayudaba a mi esposo y eso y no sentía tan pesado pero ahora serán los años o no sé ya me cansó más no no y este pero bueno ahí le echamos ganas y a ustedes amigas que se les hace más fácil trabajar o ser amas de casa porque seamos honestos muchas de nosotras que trabajamos todavía tenemos que llegar a la casa a hacer el trabajo de amas de casa pero pues hay mujeres que pues solo trabajan o hay mujeres que solo son amas de casa pero que es más difícil para mí es más difícil ser amas de casa me estresa más no sé creo que cuando he trabajado me siento más desestresada no lo sé y cuando pues cuando hago los dos ni se diga cuando hago de las dos cosas me estresa más pero bueno que se puede hacer hay que echarle ganas a lo que sea ya vas a ya lo vas a armar ya va a armar el este mi hijo déjenme golpear y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo hacerlo? Quiero hacer unos 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. ¿Puedo hacerlo? ¿Eso también? Ese es el ramo que te regaló mi hermano. Aquí miren qué bonito. Tiene bien decoradito. Nos vamos a echar un cafecito. Miren cómo ando. Parezco la bruja del 71. Doña Florinda. Doña Florinda. Y ahí está Marta que siempre me andan preguntando, ¿dónde está Marta? Saluda Marta porque lo preguntan por ti. Hola, aquí estoy. Echándose un cafecito. Ajá. Malpasándose. Malpasándome. Yo voy a echar un panecito con mermelada, miren. Ay, Dios mío. Me bajé para abajo para no darle tentación a Giovanni. Y vine a echarme un cafecito. Ya lo batiste. Ajá. Andaba con sueño y dije, no me voy a dormir. Así que mejor me voy a... Le dije a Marta que tenía café y ya me vine a tomar uno. Según yo no compro pan para no tener tentaciones. Pero luego siempre le ando hablando a Marta que sí tiene pan. ¿No vienes a buscar a otro lado? Pásame el control, por favor. Es la muy bien. Ahorita nos vemos, amigas. Hola, amigas. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén súper de maravilla. Pues hoy es viernes. Ya es fin de semana casi. Y nada más pasaba a saludarlos. Y también quería contestarle unas preguntas que me hizo mi querida amiga Silvia Barrahan. Y pues es de qué pienso de la casa que vieron en el blog pasado acerca de que si es una buena inversión o no. Y solo quería decirles que bienes raíces es la mejor inversión que hay porque ya saben que es donde han salido más millonetas, más millonarios. Pero pues algunas veces tal vez no se le pierda, pero pues sales al... Yo pienso que esa casa que hicieron les costó 50. Y ya llevaban casi... Llevaban como 70, pero todavía le iban a invertir como 20 más. Entonces, a su propósito de las personas era poner la casa a la venta en ciento... 180, 190. Pero por el área, porque uno tiene también que ver. Analizar en el área. Cómo se están vendiendo las casas en el área. Este... Y cuántos cuartos tiene cada casa. Y por qué se están vendiendo en ese precio. Muchas veces, aunque hay áreas que son muy caras. Aunque las casas estén chiquitas, este... Por el área. Este... Pues las casas son caras. Porque hay casas muy... O sea, caras. Aunque la casa está chiquita, sube de valor. Entonces, como por ejemplo, ahí se consigue una casa más o menos barata. Y se puede arreglar, remodelar. Y se puede vender. ¿Por qué? Porque es una área donde hay casas más caras. Y se puede vender a un buen precio. Pero si es en una área donde alrededor no hay casas tan caras. Pues no... No vale la pena invertir tanto. Yo, por ejemplo. Yo... Espero en Dios y en algún momento de la vida. Este... Pueda hacer eso. Por eso estoy trabajando duro. Porque en algún momento quisiera, este... Flipiar casas. O sea, como por ejemplo, invertir. Comprar una casa. Este... Arreglarla. Y venderla. Pero, pues... Ahorita estamos trabajando en eso. Y, este... Pues sí, yo estudiaría como, por ejemplo, el mercado. Ahora que ya soy real estate. Pues ya puedo hacer, este... Como un análisis de mercado. Acerca de cuánto puede valer esa casa. Porque ya se averiguó de cómo se han vendido las casas alrededor de esa casa. Y chequeo las casas que han estado a la venta. Como por ejemplo, este... Han estado a la venta o fueron vendidas. Eso en... No más de... Puedo chequear en diferentes... Tres meses, seis meses o menos. Este... De una a cinco millas. A la redonda. Y ahí me da el análisis. Tengo que también, este... Cómo se hace el análisis. Pues ya después les voy a hacer el video de cómo se hace un análisis de mercado, amigas. O sea, este... Yo estoy bien emocionada ahora de lo que he aprendido con real estate. Porque... Y sale tan bonito, tan profesional. La verdad me gusta. Este... Ahorita estoy enfocada un poco, no mucho, en el real estate. Porque... Pues estoy trabajando en construcción. Y es donde ahorita me sale más dinero. Y pues sí, hago lo de real estate. Pues así, con conocidos. Les doy a saber que... Vendo casas y eso. Por si en algún momento quieren. Pues... Estoy a su disposición. Pero... Más... Me enfoco en lo de la construcción. Porque en la construcción hay dinero. Hay dinero. Y... Pues... Para lo que quiero hacer. Por eso también saqué la licencia de real estate. Porque en algún momento, pues... Quiero... Quiero... Este... Como les digo, flipiar casas. Pero pues... Ya... Ya teniendo la licencia es más fácil. Porque ya eres un agente de bienes raíces. Ya puedes comprar la casa. La puedes... Este... Arreglar. Y también... La puedes poner a la venta. Y bueno, amiga... Silvia Barrahan. Espero ya haya respondido tu pregunta. Es que... Son muchas cosas las que dije ahorita. Y bueno, hermosa... Hermosos... Hermosas amigas. Que pasen un excelente viernes. Las quiero. Los quiero. Y que pasen un día maravilloso. Bye. Mua. Mua. Mua.